¿Ah? Muy linda. Mira, ella también, muy linda. No, esa casa es feita. Pero también la están vendiendo. No, pero al lado de esta casa, niño mío. ¿Dónde están vendiendo? Esa también. No, pero es una muy fea esa casa. Es que no está ahí. Al lado de esta casa, niño. De esta se ve muy fea ahí. Claro, se ve un tubulio de casa ahí. ¿Y por dónde vamos a entrar ahí? Por aquí, por la puerta de entrada, niño. ¿Tú crees que está abierto? Claro, está abierto o pegado, niño.